Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Payday 3. Antes de comenzar el vídeo de hoy, vamos a venirnos a Mercaderes, ¿vale? Y tenemos aquí para comprar cositas, como por ejemplo, vamos a pillarnos una Reinfeld. Joder, son caras, ¿eh? 200.000 pavos, hola. Vale, nos pillamos esto. Y aquí en el inventario... La tenemos aquí, me la equipo. Le damos a personalizar. Podemos cambiar aquí diferentes cosas. Vamos a ver guardamanos. Nada. Culata. ¿Por qué no la tengo? Pone nivel 3, pero ya soy nivel 3. Vamos a meterle mirilla. Una escopeta, yo creo que no. Vale, ¿por qué no puedo... Cosmético que tenemos? A ver. Para cambiar el color. Patrón. Patrón de arma. ¿Qué es lo que está cambiando exactamente? O sea... A ver. Ninguno. Patrón. No entiendo esto. Vale, si esto me cambia el color y tal. Ninguno. Colgante. Nada. Pegatina. Está mola, ¿no? Pero es que ya os digo, ahora mismo no me sobra la pasta. No voy a gastar pasta en esto. Vale. Cosmético tal. La equipamos. Ya la tenemos. Vale. Pero queremos... Venir aquí. Diseñador de máscaras. ¿De dónde están las...? O sea, no entiendo nada. ¿Por qué no puedo... Cambiarle esto? Ponen nivel 5. Soy nivel 10. Igual es que tenéis que subir el arma a nivel 5. No lo pillo. Vale. Vamos a ver por aquí. 300.000. 200.000. Nada. Vamos así tal cual. En máscaras que tenemos. Vale. Esto no sé qué mierda es. La verdad. Vamos a pearnos una mascarita nueva. A ver cómo son. Esta me mola. Y esta también. Yo creo que me voy a pillar esta. Vale. Está guapa esa máscara. En plan clásica, ¿sabes? No. Y este... Vamos a poner predeterminado. Guantes. Los blancos también. A ver qué guantes hay. De momento ninguno. Vale. Vamos a ir así, yo creo. Y vamos a jugar el siguiente, que sería Furia de la carretera. Vamos a ver las cinemáticas. Vamos a ver las cinemáticas. Vamos a ver las cinemáticas. ¿Vale? Vamos a probar un furgón blindado con un cargamento de valiosos metales raros. Que serán clave en la fabricación de componentes electrónicos. Y hay un señuelo preparado para desviar el transporte hacia el nivel superior del puente de Kingsborough, que actualmente está de obras. Además de confundir a la escolta SWAT del vehículo. Eso debería darnos unos minutos para preparar todo. Aseguraos de no hacer nada que alerte al conductor. Vale, esta tiene pinta que es full asalto. Vale. Esta la jugaremos online con Peñita. Pero antes de continuar y de ver... Bueno, vamos a ver esta cinemática. A ver qué pasa. ¿Vale? ¿Quieres decirme dónde vamos? Hacemos un trabajo para una de las triaduras de San Francisco un tiempo hace. ¿Triads? Parece que tienen algo nuevo para nosotros. Imaginemos que tomáramos la reunión. ¿Quién es el contacto? Vamos a hacer algo de negocio. Vamos a hacer algo de negocio. Lista de munición. Tu PC de reserva de munición aumenta a un 20. La bolsa de munición que desplegas tienen dos cargas. El creador de tu arma actual está al máximo. ¿Vale? Segador. Con que a 35 balas disparadas ganas agresión. 10% de daño adicional nos da. Cuando recargas un arma que ha vaciado el cargador renuevas agresión. 10% menos de daño. Y tu velocidad de movimiento aumenta. Con brío. ¿Vale? Entonces. Aquí recibes. 10% menos de daño. Y aquí ganas daño adicional al igual que aquí. Y esta. Cuando fuerzas con el cinturón encerrado de la mat. Esta es para sigilo. Vamos a subirnos. Esta podemos investigarla. Siempre que espintas durante menos 3 segundos ganas brío. Y tienes brío disponible. Y te deslizas. Se consume. Y ganas agresión o la renuevas. ¿Vale? Y esto. Si no te mueves durante 1,5 segundos. Al apuntar con la mira normal. La mira no tendrás agresión. Municionista. Vale. Ejecutor. Vale. Vamos a ver. Primero nos vamos a subir. Esta. Y luego podemos investigar estas. Vale. Vamos a investigar esa de ahí. Vale. Pues con esto no puedo subirme más. Vamos así tal cual. Eso sí. Me interesaría. Por aquí tenemos pistolas. Vamos a pillarnos el revólver para el asalto. ¿No? Yo creo. Vamos aquí para aquí. Desplegable. Bolsita de munición. Y armaduras. El forro antibalas medio. Vale. Vale. Pero no entiendo lo de puntos de habilidades restantes. Ah, vale. Los gasto así. Me puedo equipar tres. ¿No? Tres de cuatro. Pues cogemos estas cuatro. Que son las únicas que tengo ahora mismo. ¿No? Digo yo. Tengo que aprenderme un poquito el tema de cómo funcionan las habilidades. Porque no tengo ni idea. Vale. Las cámaras. No me van a hacer mucha falta ahora. Vamos allá. Vamos a ver. Ahora que no se ha asalto esto. Y... Lo digo yo que sí. ¿No? Evidentemente Overkill. Nos dice... Nos dice... Vale. Nos dice... Vale. Es mi placer Tres de cuatro mil a ochocientos cincuenta mil en esta dificultad. Vamos allá. A ver qué tal. Bueno, como estáis viendo hay aquí mucho dorito ya metido en el juego. Nivel 21, 40 y 23. No veas. Este lleva mi escopeta. Solo que con silenciador. Vamos a ver. Esta se puede en sigilo también. La peña no... Esta no sé si quiere hacerlo sigilo o asalto. Parece que sí. Esta peña va... Al parar para la emboscada. No entiendo nada. Colocar activar la UPM. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? La clave está cerrada. Tenemos cerca de 90 segundos hasta que la transmisión esté aquí. Colocar la UPM. Y asegurarme que no se escapan. O que estamos terminados antes de empezar. ¿Y qué hay que hacer aquí? Impedir que los civiles escapen. Coger rampa. ¿Y esto dónde va? A ver. Joder, macho. Ah, se puede poner aquí. Vamos a ir colocando, ¿no? Digo yo que será para mover el furgón luego. Y poder pasarlo por ahí, ¿no? Más rampas por aquí. ¿Más rampas por aquí? No. Aquí habría que poner otras dos. Ya, ya la ha cogido el tío. Vale. Espera el transporte blindado. Aquí hay otra. Vale. Bum. Sí, parece que es full asalto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Recuperar el dispositivo de control. Vale. Yo estoy aprendiendo más o menos que es lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Ahora pilla de aquí una movida. Y lo lleva allí. Es la primera vez que hago este atraco. Y ahora hay que hackear la seguridad. ¿Cómo? Ni idea. Eh, ya están aquí. Uf, está muy lejos para la escopeta. Vale, buena. Sniper. No llevo muchas armas yo aquí para el sniper Aquí viene mejor un rifle de asalto Que una escopeta, yo creo, en este mapilla Son italianos, creo, ¿no? Pudo aquí Taser, taser Escudo, escudo Me han reventado Me han tirado uno ya Me han tirado uno ya Es un rifle de asalto Un rifle de asalto Me enrola A esta cada uno Ahora ya Lo haremos Me quere un rifle, mova Haboca un rifle, una carne Alguien ayudarte a participar Los arraste ¡Dios, hombre, listen! ¡Dios, hombre, son, ya! ¡Dios, hombre! ¡Dios, hombre, son, ya! Hay un sniper, creo, ¿eh? Cuarto Había otro más Vale No entiendo el sistema de armadura La verdad, ya no llevo armadura Me da basura de escopeta, tío Que no mata hasta distancia, chaval Uy, uy, uy Estamos fuera Estamos fuera Hemos caído los cuatro En un momento, ¿hola? ¿Y esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Hola? ¿Qué acaba de suceder, tío? En un momento nos han frito ahí, pero bueno Bueno, que te vamos para allá Lo hemos cambiado de dificultad Difícil, ¿vale? Ya que todavía no estamos Ready para un asalto en Overkill No tenemos el suficiente nivel Así que nos metemos en difícil Y a ver qué tal ¿Vale? Se nos da Ya cuando seamos más nivel Don't worry Que lo jugaremos en Overkill Por supuesto Casi todo O todo Bueno, todo Yo antes siempre jugaba en Overkill ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo En el PDI-2 te hacías un atraco Como el que hice el otro día En solo sigilo Y subías hasta el nivel 30 De solamente ese asalto O sea, ese atraco ¿Sabes? Entonces Vamos a ver A ver tú, Guevardo Abelardo Este mundo aquí Vale, queremos rampas Vale Vamos aquí Esto lo tenemos Ahí viene ya El camioneto Vale Vale, está aquí la movida Vamos a pillarla Estamos redis Ya le voy pillando el rollete Hasta el atraco Ahora nosotros Reservaditos Cuando estén cerca Los desguazamos con la copeta Vamos a bajar No Vamos a bajar Deja No Vale O No 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 Ah ¡Oh! Avanza más rápido en esta dificultad, si os dais cuenta Por eso es que vamos todos dentro y por eso avanza tan rápido, ¿no? Puede ser Mucho más fácil, ¿eh? Hay menos enemigos ¡No muere! Vale, ya es que lo ha matado ya Hay cienbol aquí Vale, haré que forzar esto, ¿eh? Aquí abajo Vale No hay pera allí Esto macho Cuando me da por fallar, no hay quien me pare Vamos aquí esto ¡El grillo está terminado! ¡Hay armadura aquí! ¡Mierda ahí! ¡Mira esos cables expuestos! ¡Lo hiciste! ¡Ahora ven ahí y agrega el loot! ¡Ahí va! Ahí va Ahí va No es nada, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Me he quedado sordo o qué? Me he quedado sordo, loquetes. Cojonudo. Qué bien. Maravilloso. De tanto disparo, locos, el personaje se ha quedado sordo. Nice. Ahí volvió. Vale, voy a llamar al Menda. Esto lo suyo es coger una, realmente. Coges una. Mandas que venga ya el este, ¿sabes? Y ya una vez está aquí, ya va sacando todas. Porque si la dejas por el suelo, se la llevan los polis. ¿Sabes lo que te digo? Llega allí, seguro. Este tiene muy claro que va allí el Eli, ¿eh? Ya verás cómo salga en el otro lado. Yo no... Tendría todo el pescado vendido, ¿eh, Máquino? Ya verás cómo viene al otro lado, tú. ¿Veis? El otro lo está cogiendo. Porque no está claro dónde va a venir. Puede venir allí. ¡No más! ¡Vámonos! Este mapa igualmente es mejor para rifle de asalto. Yo creo, ¿eh? Si das alguna, acción 1, lo bordas. ¿Dónde está? Cuidado. Clocker, clocker. Buena. Me tarda en cargar esta vaina, chaval. Está todo, ¿no? Sí, está todo el loot. Nice. Go. La máscara esa de la... de... la estatua de la libertad es horrorosa, ¿eh? ¡Sniper! 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 ¡Buena! Vale, hay que jugar en estas dificultades hasta que subamos un poquito de level y ya nos meteremos en overkill, ¿no? Vale, ¿cuántos nos hemos llevado? Hemos completado un montón de cositas por ahí. Joder, 713.000, chaval. ¡Uh! GG. Muy buena. Lo que después, 750.700. Y luego por aquí... Tenemos más puntos de habilidad. Esto me tenéis que explicar un poquito cómo va porque no lo entiendo yo muy bien. Lo veremos en el siguiente vídeo para subirnos más, igual que hemos hecho hoy, al inicio. Y luego ya tenemos desbloqueado. Espera. Por aquí. Espera. Ahí. Tenemos desbloqueado diamantes sucios, que sería la siguiente. Esta tiene pinta de que se pueda hacer en sigilo. Vale, ese sería el siguiente atraco. Por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo, loquetes. Somos nivel 13. Vale. Y hay que seguir subiendo para que podamos tener más pers y poder jugar en overkill, que es lo que mola realmente. Así que sin más, si queréis ver más peditres por aquí por el canal, no sabéis de apoyar el vídeo con vuestro linkazo, vuestro comentario. Suscríos al canal si no lo estáis para amor. Nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.